El equipo uruguayo Montevideo Wanderers venció 1 por 0 como visitante al venezolano Zamora este jueves en la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2016 y tomó ventaja para definir la próxima semana en casa el pase a los octavos de final. Con la tranquilidad de estar en los puestos del octagonal en el torneo local, el Zamora Football Club enfrentó el partido de ida de los dieciséisados de la final de la Copa Sudamericana. Zamora salió presionando desde el pitazo inicial, haciéndose con el esférico antes del minuto de juego. Pero con el pasar de los segundos, el equipo visitante se fue sacudiendo la presión y comenzó a llegar con mayor frecuencia al arco de Salazar. Un gol de cabeza de Matías Santos en el minuto 58 decidió el triunfo visitante en el partido de ida de la segunda fase del torneo, celebrado en el estadio La Carolina en Barinas, ciudad llanera en el oeste de Venezuela. Ambos equipos culminaron con 10 hombres por las expulsiones de Luis Vargas por los venezolanos y de Ignacio González por los uruguayos en el minuto 81. El choque de vuelta será el próximo martes en el estadio Luis Francini de Montevideo.